Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Entre los 10 días, 15 días de inauguración Tienen que replicarse de manera periódica Para poder atender todos los problemas que se generan Y que tal vez en un primer momento No fueron tomados en cuenta Pero que hoy ya con la práctica del flujo ingresado al sistema Se detectan Y que se denuncian a la práctica del flujo ingresado Gracias. Consejo de la Judicatura, podemos volver a creer.